de la mañana. Ligeramente hablamos de un descenso de 3 a 4 grados centígrados, dejando un panorama un poco más favorable. Hoy por lo pronto, de este lunes al jueves, prepárese para las temperaturas elevadas que nos pueden estar acompañando durante las tardes y también por las noches, donde los valores también se estarán presentando bastante altos. En los valores iniciales no hay mucho cambio. Recuerde que hay que aprovechar las primeras horas de la jornada antes de que el ambiente caluroso esté dominando durante la tarde. De los valores iniciales 17 hasta 27 grados y las máximas que ya superan los 40 grados en el área de Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova, las condiciones de cielo parcialmente despejado. Ha despejado. Recuerde que nos mantenemos con baja actividad de precipitación estas lluvias hacia el occidente por la onda tropical número 10 de la temporada, desplazándose ya frente a las costas de Jalisco y la formación de una nueva onda tropical ya sería la número 11 de la temporada dentro de las próximas horas de este inicio de semana. Por lo pronto continuamos nosotros hacia la porción oeste con el ambiente seco, el cielo despejado y muy caluroso, 37 para el área de Matamoros y Viescar. Te haga ya sin precipitación en este inicio de semana, pero sí con nubosidad de forma parcial dejando máxima de 31 grados. Luz y radiante nunca fue tan fácil. Con Mario Moro te encontrarás lo mejor en belleza y calidad. Para esta fecha especial, visítenos en calle Turín, 4.690, esquina Compavor Real, en Torreón Residencial o bien, comunícate al 873-9621-46. Mario Moro, tu make-up, calidad reflejada en tu belleza. Los detalles en este inicio de semana, un valor para esta mañana entre los 23 y 24 grados, ya las 6 con 35 minutos y la temperatura actual es de los 25 grados. Esta tarde estaremos alcanzando un alto valor de 37 a 38 grados, así será el panorama para las próximas horas, con ambiente muy caluroso y seco. El cielo despejado también para esta noche finalizamos con 30 grados, de igual manera el ambiente muy cálido que como le anticipaba, van a estar dominando estas condiciones para el resto de la semana. Martes, miércoles y hasta el jueves, temperaturas elevadas, lo único que se irá modificando serán las condiciones de cielo en cuanto a nubosidad despejado mañana martes, con máxima de 38. Miércoles, jueves, tenemos nubosidad de forma parcial, 37 a la máxima, ya también con el valor inicial, que recuerde, se va a mantener estable en los 23 grados. En Parra de la Fuente, incrementa más el termómetro esta tarde hasta los 34 grados, se eleva la temperatura, de igual manera el cielo despejado. En el área de Durango, las precipitaciones todavía se seguirán registrando en esta tarde, hacia las 7, esperamos lluvias aisladas. La probabilidad se mantiene alta de un 30 hasta en un 40%, donde el valor de temperatura también incrementa de forma considerable. Finalizamos con el área de Durango y Coahuila, donde hay cambios de forma general en las condiciones de cielo, medio nublado, a despejado. Tenemos nubosidad de forma parcial en el área de Mapiminasas, pero descartando precipitación, las máximas, que sí se elevan de 36 a 37 grados. Así los detalles en este inicio de semana, pero tenemos más que de San Telediario.